Ahora vamos a instalar nuestro interruptor de encendido y apagado y el interruptor que controlará los leds, así que vamos a poner dos gotas de silicón caliente de la mitad de tamaño de una moneda de 5 pesos abajo en la parte posterior del robot, y recuerden, deben estar seguros de que el silicón caliente no interfiera con el deslizamiento del interruptor o con los contactos de la parte posterior, ya que si presionas este interruptor y tiene pegamento, entonces no funcionará correctamente, así que mejor asegúrate de que no pongan pegamento en el interruptor. Y una vez que ya está en su lugar, el silicón caliente en realidad seca muy rápido y mucho más en una superficie metálica porque esta le ayuda a disipar el calor del pegamento, así que una vez que estos estén en su lugar, podemos empezar a conectar nuestros motores, los que se encenderán y se apagarán con el interruptor. El primer cable que vamos a conectar va a ser para conectar los dos motores juntos, esto ayudará a completar el circuito, y lo que haremos es, tenemos un cable que es más o menos de largo adecuado, es decir, cerca de 3 pulgadas de largo y pelaremos 3 cuartos de pulgada de un lado, y bueno, la razón por la cual estoy pelando tanto aislante es porque después necesitaremos conectar otro cable a este cable que tenemos aquí. Del otro lado, sólo quitaremos cerca de un cuarto de pulgada, así que este es el otro lado, que tiene un poco más de un cuarto, no sé, tal vez 3 octavos de pulgada. Y de nuevo, vamos a enlazarlo a través del contacto de latón y queremos estar seguros de que toca el latón, o al menos que lo toca lo mejor posible para que esté firmemente conduciendo la electricidad. Tal vez esto tenga un poco de maña y seguramente van a pasar un poco de tiempo con todo esto, pero funcionará. Y lo que usualmente hago es pasar el cable a través del bucle y después pasar el cable al otro lado y conectar de nuevo el lado más largo del cable en el motor. Y el cable que tenemos extra lo vamos a necesitar para hacer otra conexión, así que lo voy a dejar así. Pero voy a enroscar el cable alrededor del contacto de latón, no lo olvides, recuerda intentar tener tanto cable en contacto con el latón como sea posible. Y para eso voy a tomar estas pinzas de punta que me van a ayudar. Vamos a apretarlo contra el cable en los motores. Y una cosa que diré es que estos contactos de latón son muy pequeños y delgados y pueden romperse fácilmente, así que deben ser cuidadosos en cómo prensan el cable sobre el contacto de latón justo allí. Bien, ahora hemos tomado un pedazo de cable amarillo cerca de 2 pulgadas de largo, hemos pelado los extremos y puesto un bucle que vamos a prensar en el extremo sobre nuestro interruptor. No es tan fácil de armar el robot de esta manera, porque no estamos usando soldadura. Claramente la soldadura es conductiva y básicamente actúa como un pegamento y además conduce electricidad, pero el pegamento que estamos usando, en este caso el silicón caliente, no conduce electricidad. Así que es muy importante que nuestras conexiones de cables queden bastante firmes. Es por eso que puede que necesites ajustar varias veces para tener el cable prensado de tal manera que sostenga con fuerza a la conexión con el interruptor. El mío, por ejemplo, se ha soltado, así que seguiré adelante y ponerlo de nuevo otra vez y ver si consigo sostener firmemente en su lugar al cable con las pinzas de punta. Inclusive pueden doblar las terminales hacia arriba para darle un poco más de... de algo para agarrarse. Bien, ahora voy a pasar el otro lado del cable amarillo a la parte expuesta del cable verde que acabamos de conectar a los motores. Así que lo pondré allí y voy a trenzarlos, justo como hicimos cuando conectamos, no sé, los leds o cuando unimos el cable negativo con nuestros interruptores. Y de nuevo, queremos asegurarnos de trenzarlo varias veces, así vamos a tener una buena conexión sólida. Ojo, queremos asegurarnos que el cable amarillo no toca la otra terminal en el interruptor, porque de lo contrario siempre estará encendido y no seremos capaces de encender y apagar el robot. Ahora que ya hemos probado nuestros motores, podemos seguir adelante y colocar el silicón caliente, sobre las conexiones de los cables, asegurándonos de que están todas conectadas. Y ya hemos probado nuestros cables azules, así que vamos a seguir adelante y colocar silicón caliente sobre esas conexiones y eso ayudará a sostener el cable en su lugar y también ayudará a aislarlo. Bien, ahora lo que necesitamos hacer es conectar el otro cable, aquel que acabamos de conectar al otro cable amarillo, a nuestro interruptor. Así que la manera en la que el interruptor funciona es... Bueno, espera, en realidad este es un interruptor de tres conexiones y es un interruptor de un polo y dos posiciones, este es un interruptor deslizable de un polo y dos posiciones, que es lo contrario a un interruptor de un polo y dos posiciones de palanca, el cual tenemos al frente del robot, así que sólo necesitamos dos de estas conexiones y no vamos a necesitar tres de ellas. Y realmente no importa, ustedes pueden escoger dos conexiones en un lado o dos en el otro, pero eso sí, deben escoger dos que estén una al lado de la otra, con la finalidad de que el interruptor funcione. Así que como ya no necesitaremos esta conexión de aquí, entonces doblaremos fuera del camino esta clavija. Esta clavija no será útil porque todo lo que queremos hacer es abrir y cerrar el circuito, no queremos cambiar entre dos circuitos diferentes. Lo siguiente que haremos es tomar el resto de nuestro cable amarillo y vamos a pelar de nuevo cerca de 3 octavos de pulgada o 1 cuarto de pulgada de aislante. Y una vez que tenemos eso, vamos a crear un bucle y vamos a unir ese bucle a la terminal expuesta que está en nuestro interruptor, la cual es la terminal que está en medio del interruptor, es decir, si vemos desde arriba y vemos la terminal del lado izquierdo, entonces ahí es donde vamos a conectar el cable. Ya tenemos el cable cortado y pelado y con un bucle en él, y estamos prensándolo a esta terminal central y vamos a apretarlo fuertemente contra la terminal central con nuestras pinzas de punta. Para probar la conexión, vamos a poner ese cable de vuelta a las baterías y de hecho pueden escuchar el motor corriendo. Ahora seguiremos adelante y vamos a colocar el silicón caliente y lo vamos a colocar ahora que ya sabemos que funciona. De nuevo, básicamente lo que el interruptor está haciendo es permitirnos convertir nuestras baterías que están conectadas en serie, lo que duplica el voltaje, a paralelo, y eso nos permite duplicar la capacidad y correr los motores a una menor velocidad. Y una vez que el silicón caliente ha tomado el color lechoso y se ha enfriado, entonces vamos a conectar el cable a la batería en la parte posterior. El pegamento está frío, así que seguiré adelante y botaré la batería fuera del soporte. Hay un pequeño agujero allí donde podemos atorar el cable y lo primero que necesitamos hacer es quitar la batería, así podemos introducir el cable y doblarlo hacia arriba. Y mientras el cable esté conectado contra el lado del soporte y contra el pequeño remache, vamos a tener una buena conexión eléctrica, porque ese resorte que está dentro del soporte de las baterías, va a empujar las baterías contra el remache y contra nuestro cable. Y con eso vamos a asegurar de que es una buena conexión sólida. Y una vez que coloquemos la batería de vuelta, vamos a probarlo para asegurar que todo esté funcionando. Pongan sólo un poco de cinta en los motores para asegurar que podamos verlos girar. Así que pueden activar los motores con el interruptor de un polo y dos posiciones o los interruptores de palanca, o pueden mantenerlos activados permanentemente con el interruptor deslizable. Así que cuando presionan los interruptores de palanca, provocan que los motores retrocedan y eso significa que nuestro robot será capaz de retroceder.